FISURA INTERHEMISFÉRICA Realizaremos en este encéfalo un corte de fleshing. Primero hay que identificar los lóbulos. Es una cara ventral del hemisferio cerebral. Vemos el lóbulo temporal, acá atrás el lóbulo occipital y el lóbulo frontal. En la línea media, la fisura interemisférica anterior y acá atrás lo que sería la fisura interemisférica posterior. Vemos lo que sería el tallo cerebral y el cerebelo. El corte de fleshing es un corte horizontal, para lo cual tenemos que hacer el corte desde una vista lateral. Vamos a observar adelante lo que sería el lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Tenemos que reconocer dos grandes cisuras. La cisura lateral o de silvio, que estaría en esta zona anatómica, y la cisura central o de rolando. Que sería esta cisura que se encuentra aquí. Que no se alcanzan a apreciar claramente porque tiene todavía aracnoides y vasos sanguíneos. Entonces identificamos la cisura lateral o de silvio. Va a ser nuestra referencia anatómica. Entonces vamos a disecar un poco aquí en la región de la cisura. La aracnoides que se encuentra ahí. Este sería el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Entonces, en este punto se encuentra la cisura lateral o de silvio. Vamos a abrir aquí la aracnoides para entrar al espacio. Subaracnoideo. Aquí vemos una venita. Esta vena es la vena silviana superficial. Vamos a tratar de abrir un poco la cisura. Para identificarla de una manera más clara. Entonces vamos a apoyarnos de la tijerita. Para abrir lo que sería la cisura lateral o de silvio. Hacemos un poquito de tracción. Para ver claramente aquí lo que sería. Esta cisura. Recordemos que esta cisura. Se va a originar en la cara medial del hemisferio cerebral. En lo que se conoce como el tallo de la cisura lateral. Que estaría aquí. Entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. En el fondo de esta cisura encontramos una arteria. Que sería la arteria cerebral media y el lóbulo de la ínsula. Entonces identificamos bien lo que sería la cisura lateral. Limitado hacia arriba por el lóbulo frontal. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal acá abajo. Entonces una vez identificado este elemento anatómico. Vamos a hacer el corte horizontal que pase por arriba de la cisura lateral o de silvio. Según se describe. Entonces. Tenemos que posicionarnos. Y realizaremos un corte. En sentido horizontal. Que pase por arriba. De la cisura lateral o de silvio. Quitamos un poco de zoom. Y ya lo hemos dicho corte. Y ya lo hemos dicho corte. Esta es la cisura. Solo en este plano. En sentido antero posterior. Y realizamos el corte. Separamos. Para ver los elementos que encontramos. Entonces vemos aquí lo que sería la configuración interna de los hemisferios cerebrales. Quedó un poco. Este corte pasó justamente por lo que sería el corte. De lo que sería el cuerpo calloso. Está un poco arriba del cuerpo calloso. O en lo que sería el cuerpo calloso. Bueno. Pero este corte nosotros lo realizamos para estudiar lo que sería la configuración interna de la cápsula interna. Para ver claramente la cápsula interna. Entonces vamos a hacer un corte un poquito por abajo. Del corte que hicimos. En este punto. Os flexAAD está Zokeamosenta interna. Ahora vamos a reñar un corte. Pues sí. Tiene un corte. Luego vas a reñar una parte de la cápsula interna. Entonces uno falta sentir Рerañ. Ahí está Hacemos un centímetro más abajo del corte anterior Y alcanzamos a apreciar los elementos anatómicos que nos interesan En sí sería la cápsula interna Al realizar el corte de fleshing o el corte horizontal que pase por arriba de la cisura lateral o de silvio Vamos a encontrar que en el fondo de esta cisura, que es la cisura intremisférica Encontramos el cuerpo calloso en lo que sería la rodilla Y atrás el cuerpo calloso en lo que sería el esplenio Para entender por qué se ven estas estructuras de esta manera Tendremos que ver el corte medial del hemisferio cerebral En la cara medial del hemisferio cerebral vamos a encontrar lo que sería el cuerpo calloso El cuerpo calloso forma parte de las fibras comisurales Es la gran comisura Entonces observamos las partes del cuerpo calloso Que serían el pico rostrum, rodilla, tronco y esplenio El corte pasa a este nivel Pasa adelante por lo que sería la rodilla del cuerpo calloso Y atrás en lo que sería el esplenio del cuerpo calloso Vemos que por debajo del cuerpo calloso encontramos esta membrana Esa membrana es lo que sería el septum lucidum Esta membrana de aquí Es el septum lucidum y este es el fornix Entonces vamos a quitarle un poquito el zoom Y identificamos lo que sería el cuerpo calloso Entonces vamos a verlo ahora en el corte Entonces vemos que está el lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital Tenemos la cisura interhemisférica En el fondo de la cisura interhemisférica encontramos lo que sería el cuerpo calloso En la porción que sería la rodilla Y atrás de la cisura, en el fondo de la cisura interhemisférica posterior Encontramos el esplenio del cuerpo calloso Por abajo del cuerpo calloso recordemos que se encuentra esta membranita Que es el septum lucidum El septum lucidum va de lo que sería el cuerpo calloso al fornix Entonces esta estructura que está aquí sería el fornix Volvamos a verlo en el corte Tenemos cuerpo calloso, septum lucidum y fornix Otra vez en esta zona atómica sería Rodilla del cuerpo calloso y el fornix Hacemos un acercamiento Para ver más claramente esas estructuras Entonces se ve Aquí lo que sería el fornix Que está cavitado Y, perdón, el septum lucidum y aquí el fornix Entonces por abajo de lo que sería el cuerpo calloso Encontramos una cavidad que se llama ventrículo lateral En relación con el ventrículo lateral Encontramos este núcleo Que es el núcleo caudado En esa zona atómica es lo que sería la cola del núcleo caudado La cabeza del núcleo caudado Para entender por qué en este corte vemos varias partes del núcleo caudado Tendríamos que ver el núcleo caudado en una cara En una cara medial En una disección de la cara medial En esta disección lo que se hizo Es que se quitó el cuerpo calloso Con el septum lucidum y el fornix Entonces estamos en un sentido más que Más lateral Entonces vemos aquí lo que sería el tálamo Parte del pico o rostrum Y la rodilla del cuerpo calloso Esta cavidad sería el ventrículo lateral En el ventrículo lateral vamos a encontrar este núcleo Este núcleo es el núcleo caudado Que tiene cabeza Algunos autores mencionan que tiene cuerpo Y tiene una cola La cola del núcleo caudado que es este grisáceo Se va rodeando todo lo que sería el tálamo Para llegar a lo que sería el techo de la prolongación temporal del ventrículo lateral Y terminar en lo que sería la amígdala Que está en el lóbulo temporal Entonces, fíjense, tenemos el núcleo caudado que tiene forma de C Está así el núcleo caudado Como una C rodeando lo que sería el tálamo Sobre el borde superior y luego el borde inferior del tálamo Entonces tenemos que tiene La cabeza, el cuerpo Y tiene la cola Y la cola va a llegar hasta la prolongación temporal del ventrículo lateral Y termina en una estructura Que sería la amígdala Recuerden que esta continuación es una continuación anatómica más no funcional Entonces, si yo realizo un corte transversal Este corte va a pasar por dos partes del núcleo caudado En la parte anterior va a pasar por la cabeza del núcleo caudado Y en la parte posterior el corte va a pasar por la cola del núcleo caudado Si regresamos a nuestro corte, el corte transversal Vemos en la parte más anterior lo que sería la cabeza del núcleo caudado Hacia atrás, en esta zona anatómica Vamos a encontrar la cola del núcleo caudado Que sería esta estructura muy pequeñita que encontramos aquí Estaría la cola del núcleo caudado y adelante la cabeza del núcleo caudado Por atrás de lo que sería el núcleo caudado Vamos a encontrar otro núcleo que vemos en esta zona Que es el tálamo Entre el tálamo y el caudado se encuentra un surco Donde se encuentra esta venita Es el surco optoestriado Vamos a acercarnos Para ver más detalladamente estas estructuras Entonces vemos aquí el surco optoestriado Que está ocupado por una vena La vena optoestriada o tálamo estriada Por afuera de lo que sería el caudado y el tálamo Encontramos otro núcleo Que tiene forma triangular De base lateral y vértice medial Este núcleo es el núcleo lenticular El núcleo lenticular tiene dos porciones Una parte lateral que es el potame Y una parte medial que es el globo pálido Entre lo que sería el caudado y el tálamo por dentro Y el lenticular por fuera Se encuentra esta zona anatómica Que forma parte de la sustancia blanca Del hemisferio cerebral Esta estructura se llama cápsula interna La cápsula interna va a tener varias porciones Desde el punto de vista anatómico Aquí vamos a ver que tiene lo que se conoce como el brazo anterior De la cápsula interna Que termina en este ángulo Que sería la rodilla de la cápsula interna Y se continúa con el brazo posterior De la cápsula interna Recordemos que la cápsula interna Tiene una distribución somatotópica Que en lo que sería la rodilla de la cápsula interna Se van a encontrar los axones De la vía córtico nuclear Y en el brazo posterior Vamos a encontrar los axones De la vía córtico espinal Gracias